hoy y finalmente después de mucho tiempo que me la vienen pidiendo les voy a enseñar cómo hacer una torre de dados en cartón corrugado pueden usar cartón gris o madera incluso si quieren yo estoy usando este porque es el que tengo las medidas que elegí son 15 de alto por 11 de ancho por 6 de profundidad y tuve en cuenta también qué tan grueso es mi cartón para el dorso y el frente y también para las solapas le tuve que agregar unos milímetros al frente y al dorso y le tuve que sacar unos milímetros a las solapas para que encaje todo perfecto otra cosa a tener en cuenta son dónde van a estar pegadas las solapitas internas yo tiré estas líneas a 2 centímetros 7,5 9,5 y 13 centímetros para que quede un ángulo lo suficientemente inclinado como para que corra bien el dado sin que sea tan empinado también como la hice de 3 centímetros de ancho mi dado que no es tan grande que digamos va a caer bien fíjense que siempre el espacio que les quede sea lo suficientemente grande como para que caiga el dado y marquen dónde está el frente yo lo marqué con una f para no confundirme cuando estoy pegando las solapas estoy uniendo todo con una pistolita de silicona podría hacer plasticola o podría hacer cola de carpintero que es un poco más fuerte que la plasticola de nuevo esto no está especiado por plasticola pero la silicona es mucho más fácil y rápida y aparte sirve no veo por qué no usarla la ventaja de usar silicona es que le pueden errar y le pueden girar rápido sin arrastrar ningún problema la desventaja es que seca en unos 10 segundos más o menos si quieren marcar el ángulo recto y que les quede perfecto pueden usar una escuadra o en mi caso un dado de seis caras porque es lo que tengo a mano y mis escuadras son gigantescas si tienen escuadras más chiquitas usan las escuadras más chiquitas si no un dado de seis caras va como piña y así pegamos las tres solapas internas fíjense cómo están pegadas de forma intercalada para que el dado vaya cayendo de una hacia la otra después con mucho cuidado nos fijamos de pegar el otro lado haciendo coincidir las líneas sobre las solapas que ya pegamos si se les queda sin silicona ponganle más y con la pistolita y ahí con mucho cuidado quiero destacar que esta es la cuarta torre de dados que hago no es la segunda rompí esa tradición de hacer las cosas una única vez y después grabar un vídeo grabé mal cuatro vídeos es por eso que esta es la quinta torre de dados que hago es lo que hay chicos al menos soy sincera aprendí cómo no hacerla cuatro veces bien después para pegar la tapa no ponemos la silicona en la tapa en sí sino en los laterales para no poner de más y asegurarnos que coincidamos bien con todos los bordes la silicona está caliente así que por favor hagan esto bajo supervisión adulta el frente lo vamos a poner teniendo en cuenta dónde está la solapa más grande que es la número 3 esa no tiene que quedar tapada por ahí sale el dado así que lo que vamos a hacer es marcar con un lápiz hasta dónde llega para no poner silicona de más en los laterales ahora lado torre de dados ya está básicamente y funciona como tal pero yo voy a hacer un paso más porque el cartón solito es medio endeble vamos a hacer una tapa la forma de la tapa es súper sencilla la base es del mismo tamaño que el dorso los laterales más largos son igual a la base más el ancho del cartón y de nuevo el método del dado para hacer el ángulo recto el lateral más grande va sobre los otros laterales y la base en sí es por eso que tiene que ser igual de ancha que todo eso junto si le ponen silicona además como hice yo pueden sacarlo con mucho cuidado porque está caliente con los dedos o usando un palito o una espátula o pueden esperar a que se seque y después cortarlo con cuidado con un cúter trincheta o algo por el estilo y así ya queda la base esta base nos va a servir para poder tirar los dados sin que salgan volando por cualquier lado y dados otro uso que tiene la tapa es para poder guardar los dados adentro sin que se pierdan podemos usar la técnica de la carta pesta que les enseñé en el vídeo anterior para reforzarlo va a quedar muchísimo más duro y resistente y también más pesado el único inconveniente es que el papel le da grosor entonces esta torre ya no va a encastrar también en esta tapa por más que eran del mismo tamaño cuando empezaron si ustedes quieren usar la técnica de la carta pesta simplemente tienen que hacer que la tapa sea un poquito más ancha y nada más y así terminamos de armar estas torres de dados vamos a estar decorándolas a estas y a mis otros intentos fallidos en un stream en vivo así que estén atentos a eso y aparte quiero comentarles que estos nuevos streams incluyendo los de arte los del DM responde e incluso partidas de rol van a estar siendo grabados en full hd porque gracias a todos nuestros patreons que nos bancan constantemente pudimos comprar una re buena cámara web así que estén atentos porque se vienen unos vídeos de buenísima calidad nos vemos en el próximo vídeo y